Buenas tardes compañeras y compañeros locales integrantes de la Comisión de Educación y Educación. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la más cuarta mañana esta y sé si una primera sesión de la Comisión de Educación y Educación y Educación. Convocada para este día, con fundamento al abrigo 42, 43, 51, 58, 63, 75, 75, 75, 75, 75, representando por la Comisión de Educación y Comisión de Educación. Bueno vamos a dar este, después de que chequeemos ya el Código, voy a dar a este señor Baruco yうわal que todos tienen que proceder a aplicarla desde que el Código Lecán. Como me lo indique o presidente, a continuación tengo bien en hogar el inicio de asistencia. Regidora vocal, Dulce Yuneca C. Renegra Regidora vocal, Marta Estela, Ariadna y Jimona Regidora vocal, Verónica C. Murillo Martínez Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Sanzar Regidor presidente, Alejandro Gondorcio Hernández Doy cuenta, presidente, que se encuentran presentes todos los integrantes de este órgano proteado En tal virtud de confirmar la revista del artículo 53 y 51 del reglamento Para el siguiente año de sesiones y comisiones de este ayuntamiento Se declara como legal para sesionar y crear varios de los acuerdos y trabajos que ese señor Dinares se realice Siendo las 15 horas del 6 de septiembre del año 2022 Señor secretario Como le bendique, presidente Para continuar con el punto 2 del orden del día Procedo a dar lectura del libro Orden del día Lista de asistencia y declaración de acuerdo legal Número 2 Lectura del orden del día y en su plazo de aprobación del acta con fecha anterior 01 de agosto del 2022 Número 3 Informe de turnos a comisión derivados de esta comisión de edilicia de cultura, educación y innovación tecnológica Señalando así el turno a comisión número 298 Que tiene que ver con la propuesta para que en las diversas escuelas, preescolar, primarias, secundarias, universidades públicas o privadas De manera coordinada se instalen contenedores prácticos Que su posto no sea algo para que depositen los materiales plásticos, PET, vidrio, aluminio, cobre, fierro, papel Y tener un área asignada con ello en el municipio Como autoridad será parte fundamental para servir como árbitro entre directivos de las escuelas y sociedad de padres de familias Para que celebre convenio o en su caso contrato con empresas Serias que garanticen la recolección directa de los materiales Así como el pago inmediato en efectivo y o en especie Según lo determine que esos productos sean útiles para el mantenimiento de las escuelas O en su caso para conservar limpias todas sus áreas El turno a comisión número 362 Se aprobó a turnar a esas comisiones la propuesta para la renovación del campo de fútbol en el desierto Ubicado en la colonia Educadores Jalicenses Municipio de Tonalá, Jalisco El cual a lo largo de varias administraciones ha permanecido en completo abandono por parte de las autoridades municipales Llegando a ser un espacio de delincuencia, consumo de drogas y alcohol Cabe mencionar que a medida de lo posible los ciudadanos, vecinos y usuarios del campo Tratan de que se encuentre en las mejores condiciones posibles para su uso Ya que en dicho espacio entrenan diversos equipos de fútbol Y el turno a comisión número 363 Se aprobó a turnar a esas comisiones la propuesta para la celebración de un convenio de colaboración con la Biblioteca Pública del Estado Cuando sea reola, para que las niñas y niños del municipio de Tonalá Asistan a las actividades que realizan y a su vez generen un programa de lectura en tu barrio con la Dirección de Educación Se somete a continuación a ustedes, compañeros y regidores y regidoras, la aprobación del orden del día En la minuta de la sesión que va con fecha, el 9 de agosto de los ministros Por lo que en votación de la Comisión de Estudios Están de acuerdo a aprobar la levantación de la palabra Doy cuenta, presidente, que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de este órgano policial Continuando con el punto 3 del orden del día Se someten los turnos a comisión derivada de esta Comunidad de Estudios de Cultura, Educación e Innovación Pública Que nos manda el pleno del camino Si hay algún comentario antes Me extraña, hace el turno 3 que ha llegado, presidente Porque en el contenido del piso no se debe haber sumado a esta comisión Creo que el presidente la cantó con el acuerdo de la idea Cuando nos la mandó, de hecho la secretaria no lo fue Pero al final no lo podemos aprobar porque al final no estamos en contra de ello Por ejemplo, en el caso del campo o del desierto Yo estoy diciendo ahí que voy a correr a veces No he visto a la otra relación, si corro, pero a la noche no nos vemos Hay dos días y lo platicaba, cuando nosotros nos enteramos Por favor, el asesor de la reforma se va a todo O el asesor y le decimos que os corro Porque no hay ningún problema porque en los momentos si viene Y la lectura cuando lo presenta no se se acuerda si lo presentó bien Nada más por el momento de cantarle Entonces, pues igual se puede dictaminar de aquí O se puede hacer mención en sesión De que se regresa por no ser competente de la comisión Pero ya es lo que ustedes consideren Yo creo que lo podemos dictaminar para la nota Porque si la gente quiere una respuesta No podemos, no tenemos que cantar, no gracias Pero verán el presupuesto en rehabilitación Porque estaban teniendo la colocación de una malla A través de la unidad La rehabilitación de los baños Que se están moviendo En el tema El tema nada más Porque si podemos Estuviera realizado por parte de De cómo ver Es la pintura Y a lo mejor si también ¿Qué está haciendo para poder verificar El tema, como dice, del presupuesto? Lo pueden mandar y Hacienda de todo lo dictamina O sea, nosotros yo digo que no darle la Si ustedes quieren yo lo regreso Pero si ya está aquí No, inclusive La gente quiere Ocupar una respuesta rápida ¿Podemos hacerle una solicitud A la Secretaría General Que está apuntada A la Secretaría General O sea, la Este Los turnos de comisión Aunque se acatan a la pleno Pero podríamos solicitarle A la Secretaría General Haga una ampliación del turno Y que involucre a dos comisiones Y que lo apruebe de manera conjunta O sea, no que lo regrese Sino que como comisión Le hagamos la petición A la Secretaría General Para que amplíe el turno Y que se involucre a las otras comisiones Y lo aprobamos de manera conjunta Se ve bien correcto para mí Ya cuando llegue Hasta que no llegue al pleno Y se tenga que volver a mandar a la comisión Mejor que solicitarle A la Secretaría General Que se amplíe el turno Y luego dictaminamos De manera conjunta Sí, porque si no Como es eso Lo subimos Y luego lo volvemos A la Secretaría Por escrito De la comisión A la Secretaría General Se amplíe el turno Y le comparto Lo que ya venís No, y además Decirle pues Que si nos contaten En esta comisión Nosotros lo mandamos A que lo abrí Y nos saldríamos De esa situación Nos dejaremos A las demás comisiones En este caso Porque no me contestan Si se equivocaron Porque ahí se le hace La solicitud A la Secretaría Para que modificara Porque en realidad Pues a lo mejor La comisión de educación No es la No, sí que la modifique Que le toque a quien Que le toque a la responsabilidad Y yo en ese sentido No por la unidad Se le dirige Adelante A la comisión Queda quien Que pague sus errores Yo lo diría Si es Pablo Con lo tanto Entonces En ese sentido Como lo menciona El refiero Villarreal Se aprueba Y se solicita La Secretaría General ¿A quién está en acuerdo? ¿En el económico? ¿En el económico? No sé si es que era el fenómeno No, votación económica ¿Puedo decirle Un espíritu de la comisión Pues el presidente De la comisión Le dándole Se reoriente El turno En el votación económica Que en este momento Que se reoriente El turno Las comisiones Que tengan competencia Sin que se vaya el pleno Para que se vea Respuesta rápida A la ciudadanía Va a orden Cuando final Levantándose ¿En el fondo Presidente Que se votó Por mayoría? En cuanto A ese turno En cuanto A los otros dos turnos Que tienen que ver Con el reciclaje De los materiales De residuos En las escuelas Y en el turno Al otro Que mencionamos Con la biblioteca Pública del Estado Creo que Es competencia A nosotros Si tienen algo Que comentar Yo en lo particular Si buscan Como maestro Pues nos tocó Nosotros La época En que tenemos Que ir a las bibliotecas Y que bueno Que en aquel momento Se haya dado Que nos dieran La oportunidad De poder tener Acceso a las bibliotecas Sin que les cobraran Porque si vamos Y a veces Nos cobraron Y así sacamos La preparación Ahora que Ponemos Un convenio Con la universidad Pública Para investigar Y además Para que los muchachos Tengan acceso A la universidad De la universidad De Jalisco Porque ahí está Toda contemplada Creo que es Un asunto Muy bueno Como también Enseñar Desde la escuela A la separación De materiales Que sean Biológicos Sanitarios Y orgánicos Creo que es Algo muy bueno Para nosotros Y que estamos De acuerdo Que se lleva a cabo Bien En la universidad En la universidad Yo creo que es Importante Algunas bibliotecas Algunas escuelas Más bien Tienen bibliotecas Que pudiéramos Generar a través Del área De la dirección De educación Municipal Un camioncito De lectura Ver en las mismas Deleraciones Donde pudiéramos Afectarlo Para que De manera Quincenal Por lo menos O semanal Pudiera estar De forma Inminerante El camioncito Con el vehículo En el estado El vehículo Tenemos nosotros A nosotros Tenemos un vehículo Lo que podemos hacer A dentro de un año Podemos facilitar Los libros Que no nos pudieran Facilitar Inclusive Hay algunos Biblios Que nos puedan Algunos De forma Obsequiados Que son temas Con el fondo De la cultura Econólica Hasta los pudiéramos Obsequiar Pero si ver Es una medida Que nos pueden Facilitar En cuestión De préstamo Pero si No tenemos biblioteca A ver Hay una biblioteca Hay una biblioteca De hecho El director De Sí Pero está En situaciones Bien de floreales De hecho El director De cultura Está gestionando Para restaurarla Porque tiene Unas goteras Y demás Y tiene Mucha parte Del acervo cultural Que es delicado Pues lo tienen Resguardado En otro lado Porque está expuesto Ahí hay que ser Bien Pero pues Qué mejor Que acercarlo Como dice A las comunidades De forma operativa Y para regresar Y con Igual Pues Estudiar Vamos a tener Esa Interrupción Lo que Más De esa manera Este Si no hay Un comentario Sobre el reciclaje De las cuales El acuerdo Que se hace Con la biblioteca Pública Del estado Les preguntaría A ustedes Si están de acuerdo Suscribir El acuerdo En los dos Unos Tanto En la biblioteca Pública Del estado Como Separar Los De residuos Para levantar Su mano Pero Sería Nada más Para darles De seguimiento Porque todavía No tenemos Ni la Dicta De 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 Como Si Lo Tendiendo Ese convenio Se genere Es que Tendría que ser No lo podemos Aprobar Nosotros Tendría que ser Como la misma Dinámica Que se hizo Que inclusive Estuvo aquí El síndico Y demás No, no, no Es que El convenio Si lo podemos Aprobar Nosotros Pero Tiene que pasar En sindicatura ¿No? El convenio El mismo Lo revisamos Jurídico Y luego Lo traen Para acá Y ya Se asumió De También Entonces En estos términos Lo votamos Que lo revise El jurídico Y vean La posibilidad De aprobarlo El secretario Cívico El secretario General Y el presidente Que son los Que vamos Aprobar Entonces Votamos A que sea así Y Eso es por una parte Y por otra parte ¿Cómo podemos Verlo del programa Para terminar También el tema De El Trabajo O sea Hacer Alguna Esa Trabajo Recomendaría Presidente Con el director De Educación Ver Que tanto Tenemos Con la Cultura Para que Se pueda Operar Porque igual Podemos Dictaminar Que se autoriza La dirección De educación A hacer Los trabajos Inherentes Pero si me Interesaría Que Pudiéramos Dar Residimiento De manera Directa A los Recuerdos Estamos Dictam Junto Con ellos Para Escuchar Sus Propuestas Y Ver Los Alcances De la Operatividad Del mismo Si Para Para Escuelas Que No Tienen Biblioteca No Yo Las Escuelas Que Conozco Todas Tienen Biblioteca A menos Que Algunas Se me Pase Porque No doy Clases En el Municipio Y me Toca Convivir Con ellos Cuando hay Consejo Biblioteca Es un Comentario De Lo Que Yo Hice No Se Si Las Primarias Tengan O No Se Poder Si Hay Muchas Primarias Que Estaban Haciendo Solicitudes Acá En Cabezera También Hay Muchas Que Sería Un Programa A lo Mejor Como Discir Las Camión Que Inclusive Era El Que Prestaban Para Hacer Las Discusiones Y Demás Y La Última Vez Que Yo Platicé Con Me Dijo Que Lo Tenían Fuera De Servicio No Se A lo Mejor Para Que Como Dicen Mesas De Trabajo Se Pueda Aprobar Inclusive El Pero Bueno Nos Nos Enviamos A Que Se Si Ya Nos Sugir Lo Que Más Se Deba De Hacer Para Que Se Le De Adelante De Si Como Dice La Reusión Amata Los Operativos Son Los Que Saben Realmente Que Tienen Y Que No Que Nos Platiquen Porque El Tesodeo Es Un Codo Aunque Este Muy gravano No Quiere Hacer Descuentos Ni Tampoco Quiere Pero No Lo Quiere Aprobar Entonces Todos Los Que Me Escuchen Debemos A ver Si Se Sensibiliza Y Lo Hace Bueno Quien Está De Acuerno En Que Lo Votemos En El Servicio Que Dijo La Regidora Vamos De Levantar Su Mano El Fue Votado Por La De Los Integrantes De Este Órgano O Continuar Con El Día Secretario Para Continuar Con El Punto Número Cuatro Del Orden Del Día Que Tiene Que Ver Con Asuntos Varios Si No Hay Ningún Asunto Vario Entonces Nos Pasamos Al Punto Cinco En Que Respecte Al Día Se 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 De Hacienda De Educación Cultura y Educación Tornada 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 Tornada